Hablamos ahora de los premios Globo de Oro, sí, estamos llegando a fin de año, principio del año que viene y viene la temporada de entrega de premios y uno de los principales son los Globo de Oro que entrega la Asociación de Prensa Extranjera, esto es, los cronistas cinematográficos que trabajan en Hollywood, pero extranjeros y que además, como otra diferencia, en la entrega de los Globo de Oro se divide las categorías de cine en comedia o musical y drama por lo tanto se duplican las nominaciones y precisamente una de las que más nominaciones tuvo, estamos viendo imágenes ahora se llama La La Land, es un musical de Damien Cheselle, una suerte de homenaje a los musicales clásicos protagonizado por esa belleza que se llama Emma Stone y Ryan Gosling, una historia de amor entre una aspirante actriz y un músico de jazz, siete nominaciones entonces para La La Land que va a estar compitiendo también con otros musicales además le podemos poner seis nominaciones a Luz de Luna de Barry Jenkins, una película de cine independiente cinco nominaciones a Manchester by the Sea de Kenneth Morgan y yo diría que más atractivo a esta altura es ver cuáles fueron las sorpresas de quienes no no a Martin Scorsese que presenta a silencio un drama sobre los jesuitas en Japón del cual se está hablando muy pero muy bien pero quedó afuera no a un gran director estadounidense como Clint Eastwood que acaba de estrenar Sally y Azaña en el Hudson afuera con Clint Eastwood también otra de las cosas raras es no a Buscando a Dory, una de las películas de cine de animación más taquilleras y más esperadas y más disfrutadas del año, le agrego yo también se quedó afuera por otro lado deberíamos hablar de Mel Gibson, un señor por demás reaccionario que se ha quedado afuera de todo lo que tenga que ver con cariño y empatía en Hollywood después de declaraciones que ha dado en los últimos 15 años completamente fuera de lugar bueno, ahora sí está incluido con su película Hasta el Último Hombre así que ha habido unas cuantas novedades Jimmy Fallon será el anfitrión, 8 de enero será la fecha de entrega de los Globos de Oro pero ya podemos ir anticipándonos un poco cómo arranca la temporada de premios del cine extranjero en este año 2016-2017